Alejado del bullicio y de las ventas ambulantes, a un costado del mercado central se encuentra el cementerio Los Ilustres. Acá descansan los restos de los personajes del país que dejaron un legado importante, expresidentes, artistas, médicos, familias cafetaleras, entre otros. Nos adentramos para conocer un poco de su historia y vivir la experiencia de caminar por el Campo Santo en horas nocturnas. El primer personaje en visitar fue la tumba del capitán Gerardo Barrios, ex presidente de El Salvador en 1858. Los asistentes apreciaron de cerca el mausoleo y conocieron las causas de su muerte. Los más significativos, Gerardo Barrios, Francisco Morazán, que fueron fusilados. El doctor Manuel Enrique Araujo, que fue asesinado en la actual Plaza Barrio, único presidente asesinado en funciones. Y algo otras tragedias de otros muy conocidos. Entre otros de los mausoleos emblemáticos se encuentra el de Francisco Morazán, Manuel Enrique Araujo, Maximiliano Hernández Martínez y Lidia Cristales, conocida como La Novia. El grupo de turistas es reducido por medidas de bioseguridad debido a la pandemia, cada uno haciendo el uso correcto de mascarillas y respetando el distanciamiento social. El cementerio Los Ilustres fue el primer camposanto civil y fue bendecido por el obispo Tomás Saldaña en 1849. Tiene una extensión de 6.5 manzanas de terreno donde se encuentran más de 400 tumbas y se puede apreciar gran variedad de estilos arquitectónicos. Edgardo Portillo, TCS Noticias.